Hola, ¿estás aquí? ¿Qué es lo que se llama? ¡José Antonio! ¡José Antonio! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡José Antonio, primo de Rivera! ¡José Antonio, primo de Rivera! ¡José Antonio, primo de Rivera! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba Australia! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! Gracias.